¿Qué es la investigación? Está en un gran momento, pero a costa de un esfuerzo improbo y un esfuerzo excesivo de muchísima gente, de los profesores que están en la universidad, de los investigadores de los centros de investigación y por lo tanto ahora la prioridad es la estabilización del sistema para que pueda seguir creciendo. Desde luego, desde el primer día estamos mirando los medios técnicos por los cuales podríamos ayudar mucho más a que el entorno del investigador esté libre de trabas excesivas. Lo único que tenemos que hacer, la única traba que nosotros tenemos para eliminar las trabas es que tenemos que siempre mantener la propiedad en el uso de los fondos públicos. Y por lo tanto, ahí estamos buscando la solución y yo creo que en pocas semanas o en un par de meses o tres empezaremos ya a tomar medidas realmente efectivas. Yo creo que por mucho que aquí siga existiendo gente que piense que desgraciadamente haya sido convencida de que su cáncer lo proporciona, se lo da una pelea que tuvo con su madre o tonterías de esas. Veíamos el reportaje esta semana del país en materia, por ejemplo. Alguna gente todavía cree eso, pero empieza a ser ya residual. La gente en realidad cuando se pone enferma van al médico de la sanidad pública que saben que son los que curan de verdad. No pasa como en otros países que esto es muy generalizado. Entonces yo creo que hay que sacar de en medio otras cosas que aún quedan residuales que las unidades de cultura científica ayudan muchísimo a proporcionar a las personas la información real. Yo creo que no solo en salud, por supuesto, en todo tipo de otras áreas hay que enseñar a la gente dónde está el conocimiento real y dónde las falacias.